Hola, hoy te presentaremos una nueva herramienta para la entrega de tu trabajo final. Hoy hablaremos sobre Microsoft PowerPoint. Sigue los siguientes pasos. Abre desde tu computador PowerPoint. Asegúrate de que tengas la versión de Office 365. Ten abierta la presentación del trabajo final que presentarás. En la parte superior, ubica la sección Grabar. En la sección Vista previa, podrás cambiar la forma en la que aparecerá tu cámara en la presentación. Luego haz clic desde el principio. Ahora, en tu presentación, se mostrarán las opciones Grabar, Video y Audio. Haz clic en el botón rojo para empezar tu grabación y presentación. Recuerda que puedes colocar apuntes dentro de tu presentación si deseas enfatizar en alguna idea. Una vez terminada tu presentación, ve al botón de Exportar. Selecciona la carpeta donde almacenarás la grabación en MP4. Y luego descárgala. ¡Y listo! Y recuerda ver en la descripción de este video, cómo subir tu trabajo final. ¡Vamos a plan! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Gracias!